Hoy 13 de marzo los colombianos residentes en el exterior están dando un ejemplo maravilloso de compromiso con la democracia, ejerciendo su derecho y su deber para poder votar por la democracia colombiana. Tenemos 216 puestos en el exterior, todos ellos se han abierto con normalidad, todos ellos, recordemos que estuvimos funcionando durante una semana, hoy se cierran todos estos puestos de votación, esta mañana muy temprano cerraron los que están en el Asia, obviamente por la diferencia horaria, los que están en Europa cerraron hace apenas un rato, todos ellos sin dificultades, tuvimos un problema, pero un rato que se cayó la página de la registrabilidad en España, pero ya todo se superó, el embajador tuvo que ingresar a las personas a su lado de tal manera que pudieran estar adentro antes de que se cerrara la hora de votación, en América Latina está descubriendo también con total normalidad, en Estados Unidos ha estado siendo mucho río, obviamente en algunos sitios, pero la gente está llegando, los consulados, el personal consular, los embajadores han hecho un trabajo extraordinario, quiero agradecer a todos los funcionarios en el exterior de la Cancillería, embajadores, cónsules, equipos de las consuladas, pero también a todos los testigos electorales, a todas las personas designadas por la registraduría que están acompañando en las mesas, creo que Colombia tiene muchos motivos para sentirse orgullosa de lo que es esta defensa, este cuidado a la democracia por parte de todos. Éxitos. ¡Gracias!